La práctica, lo que hizo, lo que no me interesa, la verdad, sinceramente, a mí lo que me interesa es que hoy ganamos y pasamos a una final. ¿Y está fortalecido en la Liga Deportiva la coherencia de cara a todo lo que se le viene? Vamos, seguimos luchando, seguimos trabajando día a día y partido a partido. ¿Cómo llegas al Clásico? ¿Cómo lo puedes describir? Me tocaba. Creo que ese es mi trabajo, tratar de aportar al equipo y lo pude hacer de buena manera y ya la puedo suceder en el Clásico. ¿Cómo llegas al Clásico, Leo? Bien, bien, la verdad, hoy nos da un golpe de ánimo más de lo que traíamos. Sabemos el partido importante que es y ya hoy disfrutar con la familia que ya mañana empezamos a pensar en esto.